genial y bueno chicos ya que los tenemos aquí entrevista platíquenme cómo fue que se dio esta colaboración quién contactó a quién ya tienen tiempo conociéndose pero pues aquí los tenemos para que nos cuenten todos los detalles pues mira el año pasado cuando estábamos en pleno tema de pandemia yo andaba muy curioso buscando aliados para hacer música y un amigo muy querido de nuestra casa disquera que tenemos en común nos presentó y nos hizo un contacto y tuve oportunidad bueno yo ya conocía a jorge por sus canciones yo ya había escuchado varios de los palazos que ha escrito y este amigo alejandro nos dio la oportunidad de empezar a intercambiar y comunicarnos y una y en esa en ese intercambio apareció esta canción si todo se acaba y de inmediato me enamoré de la canción empecé a a buscar a jorge a molestarlo a decirle oye porque no hacemos esto así así no sé qué era con mucho entusiasmo porque me gustó mucho la letra me gustó muchísimo la melodía y empezamos un diálogo y una conversación que nos trajo hasta esta canción que estamos presentando hoy entonces ya tuvimos tiempo después de conocernos personalmente cuando vino jorge a bogotá al rodaje del vídeo fue muy amable nos divertimos mucho conversamos nos dimos cuenta que teníamos una cantidad de ideas en común frente a lo que tiene que ver con la con nuestro oficio particularmente con la música pop y con esa fusión que quisimos hacer de un compositor de regional mexicano cantando con un popero y dando un sonido ahí muy interesante que de hecho esta canción tiene dos versiones ahora en este momento estamos conociendo la primera la primera que hicimos que es una que es un sonido muy pop rock pero también tenemos bajo la manga un una versión muy mexicana muy bonita que también produjo jorge entonces felices felices con esta junta y con esta canción sobre todo genial y bueno platícanos jos acerca de esta colaboración estoy muy contento porque creo que a mí me sacó de mi de lo que venía haciendo de mi zona de mi de mi le dicen zona de confort yo yo creo que no es zona de confort tal cual pero sí de mi de mi de mi espacio pues no me lleva a otro lugar a otro momento que yo no tenía contemplado y eso es lo bonito de las fusiones porque cuando cuando se da el acercamiento con andrés y empieza este esta conversación dicho sea de paso la primera llamada estaba yo en el campo trabajando literal y andaba con una playera todo chamagoso y con un sombrero viejo y y ahora lo pienso y digo qué impresión le habré causado a mi amigo porque andaba así todo barbón todo así como descuidado estábamos en pandemia pues literalmente entonces pues un espacio un momento bien bien pues bien íntimo no entonces cuando cuando llega esta canción tal vez eso ese mismo momento fue lo que hizo que mi amigo andrés sintiera las palabras o porque porque hay que estar perceptivo para para recibir una letra una canción la verdad es que sí hay que estar en un momento adecuado pues este y cuando él la transforma porque la verdad la canción iba con una maqueta así muy muy plana de guitarra muy 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 llana pues andrés la transforma y la lleva a un espacio donde te digo me saca a mí de lo mío pero lleva la canción y la empuja a otro a otro nivel a otro pues a otro espacio a otro momento que lo disfruto mucho lo agradezco y y me dio la mí la oportunidad también de explorar a lo mejor un género que que por sí solo o sea yo yo solito nunca hubiera nunca hubiera llegado ni nunca hubiera explorado no porque se sumaron músicos muy talentosos escucha un nivel de producción muy padre la mezcla todo tiene un un cariño y una atención y sobre todo una manera de hacer las cosas que ya se viene trabajando de tiempo es decir yo no puedo llegar a ese sonido si se me ocurre mañana conectar una guitarra un ampli pues o sea no no porque no sean capaces la gente del estudio sino porque naturalmente no es lo que hago y obviamente esto que hacen ellos es es algo que se desarrolló a través de los años y de la música de andrés así que pues estaba muy feliz es la verdad es una oportunidad para mí lo veo como como una manera de poder expresar cosas que que a lo mejor solo como te digo no hubiera podido y creo que eso es lo bonito de juntarse con gente talentosa que que te lleva y te y te exige hasta la hasta cuando hicimos el vídeo me me exigí más va porque porque todos estaban en esa vibra en ese momento en ese empuje es decir todo todo se hizo con mucho cariño y muy profesional y pues soy muy feliz de estar en esta colaboración gracias amigo mira a mí me pasa igual ahora con la versión que vamos a presentar regional mexicana me pasa lo mismo no voy a irme a un lugar al que al que no había visitado un sonido que no había visitado pero voy de la mano de una persona que conoce perfectamente bien su género no hoy que domina muy bien su sonido entonces va a ser un paseo muy interesante para mí no también salirme de ese lugar habitual para para explorar un sonido nuevo de la mano de un grande entonces es muy emocionante ese intercambio definitivamente aquí alguien ustedes ganaron muchísimo pero también al final de cuentas quien más gana es público no que verán y escucharán estas dos versiones en el área digamos de confort de cada uno de ustedes así es así es y bueno ahorita que decía jos que qué impresión se pudo haber llevado de mí cuando me vio todo así con la barba y trabajando yo creo que dijo este hombre si es bien trabajador y no nada más es lo que vemos en redes sociales no que todo muy bonito pose en el rancho caballo así muy guapo pero pues también jos te demostró esa área de él ya claro que sí ir a méxico claro que sí no 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 bueno ya he ido méxico varias veces pero no no he ido desde que trabajamos con jos no he ido ahorita voy a ir en el mes de diciembre pero no la idea que me llevé la imagen que me llevé de jos fue una imagen muy real estábamos en plena pandemia entonces cada uno estaba como en su rincón de en donde vive la vida más 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 personalmente y más íntimamente yo también estaba en mi casa de campo tampoco es que estuviera así como muy bien puesto y eran esos momentos no era ese momento de estar recluidos en la casa de estar tirando mucho lápiz mucha guitarra de estar imaginándose proyectos entonces como decía yo ya conocía el talento compositivo obviamente de ellos y fue muy fácil pues hacer buenas migas con él no como te decía nos encontramos que teníamos muchas ideas en común y estábamos los dos abiertos a ver qué podía pasar con esta junta y eso fue lo principal y no solamente ideas en común que tuvieron porque también tienen en común que son no solamente son ganantes sino también compositores que más descubrieron que tienen en común ambos nos encanta el pop clásico por ejemplo si una idea muy muy similar de la música y de por qué hacer música el acercamiento de cosa cómo llegar a una canción por qué y qué y qué tiene que mover y qué elementos tiene que reunir nos dimos cuenta que en todo eso tenemos una sinergia importante y y creo que a partir de ahí nacen nacen otras cosas pues es que no es lo mismo hacer música porque yo les digo yo vivo de la música pero también vivo para la música para para dejar mejor música o cuando menos intentarlo y te lo digo desde corazón para las siguientes generaciones y que haya y que esto continúe entonces yo creo que en eso somos muy similares estamos de acuerdo algo más que agregar andrés no pues que estoy completamente de acuerdo con jorge que tenemos esa esa ilusión y esa meta de dejar bonitas canciones para la gente que nos que nos que nos siga después no que creo que los dos tenemos un respeto grande por por la oportunidad de la carrera que tenemos por por el por el regalo de la vida de hacer música los dos tenemos sentimos que es algo que hay que respetar y que cuidar y y que es algo que nos hace muy felices y seguramente mientras podamos seguirlo haciendo lo vamos a seguir haciendo como dice la canción si bien sabemos que todo se acaba pues hay que aprovechar que no se ha acabado y que todavía podemos seguirlo haciendo y que nos siguen escuchando para hacer lo mejor que podamos entonces creo que ese es el espíritu que compartimos con jos muy bien y bueno aquí quien compuso la del tema es jos hace cuánto escribiste el tema porque muchas de las veces están ahí guardados por bastante tiempo no este no este no es el caso es un tema súper reciente también nació en la pandemia y y habla de eso no de 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 ese entender que todo se va a acabar se acaba la vida misma que no se acabe lo que hay en ella pero en ese entender al mismo tiempo hay amores que siempre se quedan entonces si todo se acaba porque no te olvido ya se me ya 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 pasaron muchas cosas en mi vida ya cambié de aires ya cambié de carro ya lo mejor ya me mudé y tú sigues estando aquí a pesar de que ya no somos nada entonces por ahí empezó la la idea la la y ya pues andrés se encargó de llevarla como te digo al al nivel este que estoy muy contento y este tema lo vamos a poder escuchar en una de las producciones de andrés cepeda correcto así es es parte de mi décimo cuarto álbum de estudio en la carrera soy muy orgulloso de que sea uno de los sencillos y vamos a estar metiéndole mucha mucha candela todo este fin de año porque porque creemos que es una gran canción que nos quedó muy lindo el vídeo y bueno estamos esperando la oportunidad de volverla a cantar en un escenario tuvimos la oportunidad de cantarla en un programa de televisión aquí en colombia en la voz en la voz senior precisamente tú el 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 tuvo la la delicadeza de acompañarnos yo si la pasamos buenísimo y yo ya no veo la hora de hacerlo en un escenario en vivo con público que llegue muy pronto ese momento ojalá y los queremos que sí sea hoy andrés dime hermano una pregunta personal nada más porque la neta pues no estoy en ese nivel no estoy en ese momento que se siente tener 14 discos es un poco extraño porque miras hacia atrás y cada disco de eso si tú lo sabes muy bien tiene toda una cantidad de historias y de momentos de la vida y eso cada uno de esos álbumes se convierte como en un referente de lo que era la vida en ese momento para para nosotros no entonces son es yo creo que por eso les llaman álbumes porque son como los álbumes de fotografía de las de la familia no tú vas bien tú vas viendo va va pasando esos álbumes y vas recordando de quién estabas enamorado cómo estabas trabajando cómo veías el mundo en qué momento estaba tu familia no en qué momento estaba tu país y ver esos álbumes es como un son como mojones de de historia de la vida propia no ya ya lo vas a ya lo vas a empezar a percibir muy 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 más pronto de lo que te imaginas si Dios quiere felicidades neta viejo 14 son muchos muchos gracias hermano gracias gracias pues muy buena pregunta yo ya aquí ya me vas a quitar el trabajo a mí también no es que es que a lo mejor uno puede hacer piel con esas preguntas porque yo apenas voy tengo tres o sea he escrito muchas canciones pero yo no me animaba a cantar o no me animaba a tomar ese esa responsabilidad de ser cantante que para mí es algo muy muy grande y yo no me sentía a lo mejor en ese momento en condiciones no estaba preparado simplemente a lo mejor mentalmente yo estaba muy contento siendo autor solamente y cuando decidí cantar bueno pues en lo que toma fuerza la maquinaria y luego pues no sabes cómo entrarle llevo tres discos y mi amigo lleva 14 discos o sea se me hace algo increíble se me hace algo así súper día a día es canciones 140 rolas bueno bueno te esperan muchos y muy buenos además si Dios quiere y es que dices bueno son 14 porque sabes lo que conlleva poder llegar a producir tan solo uno no así es es un iba a decir una grosería pero bueno es mucho trabajo trabajo y bueno cuando dices nada más son tres producciones las que he sacado bueno pero que a dónde has llevado a estas producciones porque esta última te está llevando a la nominación a Latin Grammy así que le estás haciendo las cosas bien no muchas gracias paso a paso paso a paso no hay fracaso vamos despacito pero pero con mucho ánimo así es ¿Cómo te sentiste aquí? Yo sé que estamos promocionando su colaboración pero aprovechando que tocamos el tema ¿dónde estabas? ¿y qué sentiste en el momento en el que te llega la noticia de que estás nominado? no pues mucha emoción la verdad es que siempre es un es un es muy bonito sentir el reconocimiento de la academia eh sobre todo porque no se trata de popularidad no más bien se trata de de que de alguna manera reconozcan ese trabajo de de no no solo no no es no es un trabajo personal un álbum se hace y se compone de muchas personas es el trabajo de todas esas personas y es es para el equipo algo muy muy motivador o sea los ingenieros toda la gente los arreglistas los músicos todo mundo se emociona mucho con con nominaciones y y eso inyecta muy buena vibra a los proyectos y bueno ya regresando un poquito al tema de si todo se acaba nos comentan que grabaron en Colombia cuéntenos un poquito acerca de de los detalles porque ambos los vimos también en el vídeo oficial sí pues después de muchos meses de hacer vídeos a distancia pudimos volver nuevamente a hacer un vídeo presencial con los dos artistas en el set eh así que eh fue como regresar un poco no a lo a lo a lo que estábamos acostumbrados y fue la ocasión perfecta para sentarme eh con Joss a conversar no y a profundizar más sobre lo que pensábamos y hacer planes a futuro todo esto entonces eh estuvimos eh rodando en en una loculocación bastante cerca aquí a la ciudad de Bogotá hacia el norte eh mucho frío haciendo muchísimo frío estaba haciendo muchísimo frío muchísimo viento pero bueno ahí con unos mezcalitos nos calentamos y mojamos la palabra y y la palabra la pasamos muy bien y pude recibir toda la buena energía de Joss que llegó con todo el entusiasmo y con a a poner su a poner su aporte en 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 la parte visual también. Muy bien. ¿Algo más que les gustaría compartir acerca de esta colaboración con la audiencia de la Viso Magazine? Pues que muchas gracias por el espacio para difundir este trabajo que estamos haciendo juntos que esperamos que disfruten mucho la canción que puedan ver el vídeo y que los acompañe esta música eh que están haciendo dos grandes amigos de ustedes dos personas que aman mucho la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo y y que tenemos ganas de ojalá poder seguir compartiendo música cada uno por su carrera pero también otra vez juntos creo que aquí encontramos una buena llave para trabajar junto con Joss y espero que esto se repita. Si Dios quiere así será y he visto varias colaboraciones bueno Joss no es la primera vez que colaboras con un colombiano pero sé que hay un respeto mutuo entre México y Colombia y aquí los voy a exponer si cada uno me pudiera mencionar qué es lo que admira el mexicano del colombiano y colombiano de del mexicano. Yo creo que yo creo que la verdad tenemos muchas cosas en común que son son patrias hermanas son 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 países que crecieron con con una cultura muy similar que el cine de oro a lo mejor en algún momento llevó o sea este esto esto de Colombia y México no es algo que inventamos nosotros ni es nuevo es la verdad es algo que que se viene haciéndose mucho culturalmente así que por alguna razón y puede ser meramente incidental o puede ser siempre he tenido la oportunidad y la fortuna de colaborar con gente de de esa patria y estoy muy contento por eso me he encontrado muy buenas personas he encontrado un calor bien bonito cada vez que vamos y y pienso seguirlo haciendo la verdad me he sentido cómodo en ese sentido y ahora que lo dices llevo tres llevo tres de de mis a lo mejor llevo cinco o seis colaboraciones no no sé en este momento y tres han sido con con colombianos bueno por mi lado te digo que bueno es muy cierto lo que dice ellos aquí en Colombia hay un hay un gran amor por la cultura mexicana a partir del cine a partir de la música a partir de la literatura son referentes muy comunes a nosotros cualquier mexicano que visita mi país se da cuenta muy rápido de la influencia tan grande que tiene su cultura aquí en Colombia y creo que lo que yo más admiro de los mexicanos es esa es ese amor y esa sentido tan fuerte de pertenencia de sus propias cosas ojalá más países en Latinoamérica fueran tan orgullosos de lo que son y de lo que hacen en a nosotros en Colombia nos ha costado un poquito de tiempo entender eso y ha coincidido que a medida en que más entendemos que tenemos unos valores culturales y unas raíces valiosas y una una etnografía que nos que nos que nos enriquece nuestras expresiones culturales son cada vez más fuertes y eso es algo que que creo que le hemos aprendido a los mexicanos y que les envidiamos mucho ese gran amor que tienen por lo propio muchas gracias Andrés muchas gracias también Joss por este espacio que nos brindan y amigos de la viso magazine ya escucharon ya escuchar en todas sus plataformas digitales y todo se acaba gracias nuevamente y todo el éxito del mundo gracias un abrazo ruby estés bien a ustedes un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!